es terrible porque ya me gasté mis crying days el mes y te preguntarás girl what are you gonna do? porque wey en dos semanas o en una en dos sale el álbum de taylor el miércoles voy a ver el concierto del yungi donde he breaks down al cine wey y es abril 8 y yo no tengo crying days wey ya me los chingué pero tras pensar mucho en esto el eclipse fucked my moon in a terrible way mi luna libra wey se la chingo entonces yo creo que es la de los sentimientos entonces yo creo que I deserve an extra crying day I'm sorry that's just insane to me every day is a crying day if you just don't believe in yourself perdón por el spanglish sorry salud hola amigos ¿cómo están? yo soy Arroa Fabrosco y yo soy Arroa Sofie Berta welcome back to another week of so many fucked up things happening in the world we make it a point not to be too serious in here but holy fuck have things gotten fucking down wey tantas cosas que I'm like a bursting con ganas de que somebody please talk to me about this este hasta fui con mi papá así de que we need to talk about this is it the eclipse's fault? I don't know you know I kind of feel I mean sé que el eclipse tiene la culpa de cómo se portó yungi y cómo I was feeling 100% 100% 100% le dio la hora del gato loco que es usually like a time at night cuando el gato se vuelve loco like this surge of energy de que ya va a ser hora de dormir y todavía tiene un chingo de energía and they just run yungi doesn't do that he just like gets the shits o sea and then that's it pero ahora he's been like super insane and be like mom this is my tail I have to eat it and I'm like shit boy you do what you gotta do I mean I've never been a man but if that's something men do pues do it cuando K cuando K estaba chiquita de que like I don't know cinco me imagino no más chiquita I wasn't born yet entonces tres cuatro años no sé she got a cat ella quería un gatito y pues they got her a cat Tommy y because pues K was a baby no o sea her playing o sea la manera de jugar con el gato era que lo trataba como un bebé de manera que le enseñó a chuparse su propia cola como si fuera biberón y el gato tenía el el o sea el final de su colita así de que el pelo ya era de otro color ¿sabes? o sea ya era it looked different ¿no? este and they were very happy until Tommy huyó y el día que volvió he hissed at my mom y mi mamá así de fucking leave then y yo así de you know that's where I get the mistreatment that's where I get the zero tolerance to mistreatment verdaderamente I was gonna say that's where you get your fear of cats but yeah sure that's where I get both that's where I get both I am my mother's daughter verdaderamente but yeah so I think he's gonna be fine tal vez insiste la colita le va a cambiar de color porque Tommy era negro as well yo what day has it happened oh my god así que andole viendo al gato de que did you dye your hair don't dye your hair with black back style no very dangerous no 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 very dangerous este pero sí bueno sí a lot of things have happened sí literal tuve que irme a mi papá de que papá vamos a platicar de lo que pasó en Ecuador y mi papá así como de oh my god ¿qué pasó en Ecuador? no sabes lo que pasó en Ecuador girl es que so much has happened as well to me but in a different way ahora hay muchas hay muchas versiones de cómo sucedieron las cosas hay datos extra en ciertos lugares datos menos en otro entonces if something is inaccurate todo lo que les voy a decir es de cosas que yo he visto reportajes o leído but if something is inaccurate it's because it came like bad from the source pero hay muchos puntos de diferencia ¿no? ok Ecuador tuvo un presidente que el pasado ¿no? empezamos denso el episodio ok we were straight into it ok es que still wasn't sure if it was like silly if it was I didn't know no, no worries you can cut it if you want ok eh junto con él con su vicepresidente este hubo muchísimos conflictos y se les acusó de de ¿cómo se llama? corrupción y esto y el otro ¿no? al vicepresidente lo terminan encontrando culpable de eh malversión de fondos o robo o el punto es que el lo de Odebrecht fue esto fue uno de los vergas que hizo el lo de Odebrecht el Glass el vicepresidente Glass entonces lo sentenciaron a ocho años de prisión de los cuales cumplió con cinco y lo dejaron por causa de razones ¿no? buen comportamiento pagó el dinero pagó el dinero lo dieron algo ¿no? ok eh evidentemente sale como que ya todo bien este entra este una nueva eh la oposición llega al poder y dice no tienes todos estos otros delitos for which we're gonna try you so we're gonna take you to trial entonces el vato dice es una persecución política entonces va con México y le pide asilo político en la embajada mexicana entonces México es like well think about it come into nuestra embajada como a guest como un huésped oficial ahora por si no lo sabes una embajada cuenta como like sovereign soil entonces el espacio en el que está una embajada se considera el país entonces es inviolable tiene sus procedimientos propios se rige por la legislación del país o sea it's a big deal everywhere in the world y tienen embajadores y tienen tal ¿no? hace el presidente la oposición pues que está ahorita el poder tiene como cinco o seis meses de estar en el poder y yo no conozco bien el proceso electoral que hubo pero lo que sí sé es que el presidente mexicano López Obrador en las mañaneras hizo un comentario acerca de de cómo cómo en el proceso electoral asesinaron a a un candidato o sea el candidato del mismo partido del que venían y eso causó que el candidato que la candidata que lo sustituyó no ganara y que la gente votara por el otro candidato quien es el actual presidente de Ecuador ¿no? no lo dijo tal cual según yo pero como que si lo sugirió tal cual de que el proceso electoral estuvo y que tal asesinato influyó ¿no? entonces el presidente was like no tienes lugar como presidente de estar poniendo en duda nuestro proceso electoral y la legitimidad de mi poder y como que lo que me dio acusado de que listen es super insane to me que él diría esto porque está bien si lo piensas de nuevo pero eres el presidente de un puto país cabrón o sea quien sale tantito antes de decirlo ese tipo de cosas desestabilizan sistemas democráticos ¿no? entonces en respuesta el presidente el presidente de ecuador declara persona no grata a la a esta persona ¿cómo se llama? secretaria de relaciones internacionales o algo así ¿no? y tiene 72 horas para irse del país o sea como que entonces este es el momento en el que el vicepresidente Glass dice o sea que están tensas las cosas entre los presidentes voy a solicitar que me den asilo político en México ¿qué implica esto? que lo saquen de ecuador y que se lo lleven a México para protegerlo ahí porque he fears for his life or he fears for his safety or he fears for his freedom bueno a eso a donde yo tengo entendido México todavía no respondía a su petición however habrá de saberse que en realidad México sí ha sido el tipo de país que otorgue ese tipo de cosas y no que esté mal está bien honestamente no hablando específicamente del vicepresidente Glass hablando de la cuestión internacional de derecho internacional de dar asilo político el punto es es que yo tengo entendido que México no respondió a esto o no había tenido la oportunidad de procesar la solicitud México no es conocido por romper este tipo de cuestiones diplomáticas al contrario pensé que ibas a decir México no es conocido para ser rápida en su burocracia también y luego entonces ante esta petición dijo el gobierno ecuatoriano you know what this has been going on for long enough porque él entró como huésped en diciembre y esta hizo esta petición para que lo extraiga para que lo extraiga te iba a decir que lo se lo llevan le den el asilo pues entonces irrumpieron milicia armada a la embajada mexicana que es algo gravísimo gravísimo like I'm sorry to do this porque yo sé que hay muchas personas que están apasionadas en que el punto de esto es la inocencia o culpabilidad del vice ex vice presidente Glass and it's not la inviolabilidad de una embajada it's a big fucking deal o sea porque es ese tipo de cosas que existen porque we all agree that this exists de la misma manera que nosotros estamos de acuerdo que una moneda tiene un valor económico y que tiene la capacidad de compra y que todo el mundo lo respeta justamente porque es la base de la economía y de la sociedad la inviolabilidad de las embajadas es algo muy importante a lot of shit goes down en las embajadas tanto importantes para la soberanía para las relaciones y amistades de los países como shady shit shady shit o sea yo no te o sea se sabe se sabe de que pendejadas de espionajes y la madre shit goes down there y es muy muy raro que alguien viole una soberanía de una embajada o sea que alguien entre a una embajada o sea con los conflictos que ha tenido Rusia y Estados Unidos jamás se han atrevido a hacer eso jamás se han atrevido a hacer eso porque se ve casi casi como si estuvieras invadiendo el país o sea casi casi declarando la guerra entonces es algo muy grave y los videos tampoco me ayudan porque porque está el embajador ahí y el embajador es un señorcito de la tercera edad y lo someten medio feo o sea lo someten al piso y él está o sea él la creencia o la imagen que él da es que él teme por la vida del vicepresidente Glass y toda su cosa es que como él pidió asilo es porque temen por su vida y él físicamente trata de evitar que se lo lleven y digo es una escena fuerte y es una escena triste ¿por qué? porque rompe con toda diplomacia y rompe con toda pues no sé o sea no tiene buena óptica pues totalmente y discúlpenme por separar eso totalmente aparte de la culpabilidad o inocencia del vicepresidente Glass simplemente porque son dos temas diferentes sí son dos temas diferentes ¿por qué? porque el que se le dé asilo o refugio político a alguien es totalmente aparte de si son culpables o son inocentes entonces creo que eso está en la convención de Viena que existen que se respeta que tal sin embargo cada país la decisión de aceptar a alguien es totalmente discrecional que quiere decir que cada país decide cuáles son sus lineamientos en específico creo que para México lo único que necesitas es que sean algo relacionado con la política y qué temas por tu seguridad por tu vida o por tu libertad that's it para solicitarlo y de ahí yo decido si quiero o no es mi pedo ¿no? entonces no hay de qué ahí es que ya estuvo en la cárcel ya estuvo culpable eso como puede ser un factor como no o sea it's not a deal breaker pero tampoco es necesario o sea ni te afecta ni te ayuda o sea es totalmente discrecional para el país ¿no? entonces pues ya sabes todos somos internacionalistas de un día a otro y salieron los países poco a poco a romper relaciones internacionales con Ecuador ¿qué quiere decir? pues dejan de importar dejan de exportar cosas así ahora que yo sepa las mayores importaciones que yo conozco que hace Ecuador que I might be wrong pero again this is like mi mi ignorancia ¿no? a ver importación Ecuador de sus mayores importaciones son como cosas como creo que las rosas al menos en México rosas es algo que importamos muchísimo de Ecuador y sé que Ecuador exportaba muchísimos plátanos a Rusia una cosa así ¿no? a ver ok Ecuador vamos a ver camarón I love shrimp sí esos son los 10 productos más exportados a China desde Ecuador camarón minerales y metales madera manufactura banano y plátano alimentos para animales productos de pesca frutas cuero flores y otros productos flores flores es uno y otros productos es como que otro etcétera realmente sí ok pues pues eso es mucho eso es mucho te tomaste tu foto I just realized ah no yo la tomé se canceló nada pensé en voz alta pensé en voz alta pensé en voz alta de algo del programa que usamos continuo entonces pues bueno empiezan a romper relaciones internacionales con Ecuador que quiere decir que se van a pausar la importación exportación la compra y la venta lo cual es muy 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 grave porque este pues desestabiliza la economía en general esto puede obviamente puede afectar a todos los países que tomen parta pero en general tiene potencial de lastimar muchísimo más a Ecuador que a nadie más porque pues si sus mayores países a donde exportan le dejan de comprar pues los precios cambian cosas como por decir los países que importan cosas de Ecuador la solución es fácil es decir ok tienes este producto que ya no vas a tener acceso para solventarlo y tratar de no afectar tienes que todos los productos tienen como que cierto nivel de ser sustituibles o de ser cambiables por sustituibles me refiero a que este lo puedes sustituir por algo similar y cambiables me refiero a que lo puedes cambiar por algo distinto por decir digamos flores si estamos hablando de rosas yo le diría yo le diría la respuesta para un país para tratar de que este cambio no desestabilice tanto la economía es volver a decir ok como le podemos hacer para no afectar a las personas que venden rosas ah bueno vamos a comprarles otra flor que sea producida movida y vendida todo su totalidad en el país para que para que la oferta y la demanda se mueva hacia otro producto que también manejan o podría cambiar totalmente decir bueno ya no voy a regalar flores ahora voy a regalar libros o ahora voy a regalar cualquier otra cosa lo cual también tendría una afectación a las florerías pero bueno es lo que pasa con los productos sin embargo en una cuestión como por decir ser el país que está perdiendo todas estas ventas I don't know what the fuck you should do porque pues la verdad es que yo anticipaba que pocos países se iban a poner del lado de Ecuador porque again people do shady shit en las embajadas wey entonces no es de que they're gonna say like oh no it's fine no es favorable ajá lo más favorable que pueden decir a favor de Ecuador es de que si se mamó si estuvo mal espero que lo resuelvan que es exactamente lo que hizo Estados Unidos now this is a bit just conspiracy conspiracy theory about me porque el presidente de Ecuador was in Miami something like that yo creo que yo no creo que el presidente supiera o sea yo no creo que el presidente no supiera la gravedad de de sus acciones o sea alguien debió de haberle incluso si él fuera ignorante en el tema alguien le debió haber dicho de que wey esto no se hace para eso tiene como no hay o sea los precedentes de esta ajá o sea me parece imposible que él pueda decir esto es ignorancia de mi parte I just thought it wasn't a big deal yo simplemente sabía que había una persona que había cometido un delito y que lo tenía que llevar a la justicia o sea son implicaciones muy pesadas para mí se me hace muy raro por el tiempo que se tardó Estados Unidos en emitir su declaración y la declaración que tuvo que fue así como de que damn yeah that's rough hope you guys can fix it soon though este a mí me hace pensar que quizás se le dio a creer que tendría el apoyo de Estados Unidos o que Estados Unidos estaba en acuerdo a que realizar este tipo de cosas porque Estados Unidos likes fucking shit up sobre todo en Latinoamérica en particular so that's a little because they like to fuck shit up in their country pero también en otros verdaderamente entonces I mean that's a little what I'm sorry me interrupted conspiracy theories pero honestly con Estados Unidos como que piensa mal y aceptarás igual que se puede pensar mal de México porque de las acusaciones que tiene Jorge Glass no sé cómo se llama el ex vicepresidente Glass it has ties al narcotráfico mexicano and people are like oh eso quiere decir que el presidente podría estar solapando o apoyando a a ese sector de narcotráfico en el país which is of course a very real possibility like y eso es lo que pasó en Ecuador girl that's so intense for the first 20 minutes we have done it once again we have gone too insane too quickly y deja tú ese era el tema menos insane que I have on my mind like you know what's insane do you want to know what's insane we what is insane that lover is not a love song anymore girl girl yo cuando Taylor dijo eso I was like oh my god perdón por por perdón por proyectarme pero como ella nos dio las playlists para invitarlos a proyectarnos y hacer conjeturas y todo yo también le dediqué a lover a alguien que no se quería casar conmigo que le estaba rogando por su atención y acabo rompiendo mi car baby somos muy igual no ni feliz conmigo estoy muy desculpa chica estás muy bien todo todo parece que está mal terrible wey terrible sí entonces Taylor sacó que son cinco playlists en Apple Music I just want to say real quick I've seen it o sea lo que yo conozco o sea you're breaking the news to me as well porque lo que yo conozco es eso que todo el mundo traía de lover de que no my god you know y que traen audios describiendo rápidamente a little bit y pues there's songs o sea her her discography pero I have to learn from scratch what's going on ok me too don't worry son los cinco stages of grief no que aparentemente esa es una teoría que Taylor adaptó de ver fan theory que todo el mundo es como hay cinco versiones porque son los cinco stages de grief y I'm like I like that I'm taking it entonces sacó esta playlist en Apple Music y les hizo un small intro denial bargaining anger depresión and acceptance ok do you want to hear the intro to denial ok this is denial y siento que es como denial river denial is a river in Egypt welcome to my I love you it's ruining my life playlist this is a list of songs about getting so caught up in the idea of something that you have a hard time seeing the red flags possibly resulting in moments of denial and maybe a little bit of delusion results may vary ok esa es como que el el intro que da I'm gonna tell you the playlist now ok I'm ready ok wait where is it welcome to my I love you ok it is I love you it's loving my drive ok uno lavender haze dos snow it's snow on the beach wait lavender haze is I super agree porque it does sound like a denial song de que no me pregunten o sea porque tengo que ser un esposo I just want to stay in my laver I like yes denial y se sabía se sabía of course porque pues este somewhere in the haze I had a sense that I've been betrayed continúa snow on the beach weird but fucking beautiful este ok lavender haze snow on the beach sweet nothing way que fuerte you know I never truly clicked con sweet nothing I've talked about this on stream cuando hice un tier list de midnights I never really porque it was just there was something about que fuerte it's painful o sea sweet nothing by itself it's painful pero ponerlo en esa playlist it's extra painful glitch betty ok si willow que wey as a side note doloroso pero si este betty ya ves que 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 es los long punt sessions que dice que james y betty terminan juntos y le dice jack antonof así como de que well we don't know y todo el mundo es como que creo que incluso lo dijimos i hope que betty wouldn't end up with james i hate james i hate james well that makes sense wey it's just like oh shit porque they need you to wreck to take my hands wreck my pants that's my man and it's like yo yo eso se la dedico a los bts i'm sorry wey es que las implicaciones las implicaciones son muchas wey o sea desde que dice de que wherever you're straight follow o sea como que es mucho de a submission to love este i'm begging you to take my hand wreck my pants that's my man entonces si o sea si la relación tenía este tipo de dinámica y ella le está forzando esta esta perspectiva de romance it is very much it is a river in it absolutely and then cruel summer que mira listen it's in the name it's in the name it's in the name if you're suffering it's in the name lover way of course que de esto wey me puse a pensar así como de que certain lyrics por decir que o sea nos dice in this song nos dice outright tengo esta inseguridad porque cualquier persona cualquier otra mujer que te ve de que pienso que puede estar de que in love with you este pero bueno pero tú empiezas a pensar de que la idea del matrimonio y todo como que it seems like it's always brought up by her like ladies and gentlemen when you present with every o sea como que es una declaración unilateral porque no se no se expresa una reciprocidad but this is just overanalyzing of course o sea no crean que esto es algo de que ah I knew it desde el principio no es una overanalyzing pero girl of course at every table I save you a seat a seat is it because he never shows up que fuerte yeah miss americana and the heartbreak prince se sabía false god que listen yes I supported yes se sabe sí style ouch se sabe pero wow wildest dreams que sí wey no wey wildest dreams es la historia de una morra que está enamorada de un vato que tiene novia y que es así como de que say you'll remember me es romantizar totalmente wildest dreams is saying goodbye no o sea ya out of denial ya se salió el río bueno así la siento yo pero bueno it's fine denial it's okay treacherous okay untouchable yeah that's when esa no te lo manejo muy bien hours I'm sorry what did you just say hours in denial por qué superman way in denial sí absolutely I watch superman fly away having a busy day today o sea aquí te espero y bejeweled bejeweled que listen I kind of agree pero siento que if it's a si están en orden como viene esa es la última it makes sense porque that's where you would change porque bejeweled ajá o sea hacer el cambio to the next stage pero bueno quién sabe because she's speaking facts in that one I don't know pero bueno snow on the beach do you think it's like romantizar algo que es weird but fucking beautiful and everyone's like no that doesn't seem right and she's like yeah but it's beautiful sí algo así como decir this doesn't belong here like this shouldn't be esta nieve que está cayendo sobre la playa it's kind of giving me like a red flag weird thing but it's but I guess it's beautiful no I guess it's beautiful you know a ver qué es lo que dice es tal vez también sabes qué que en el segundo verso dice this scene feels like what I once saw on a screen right like romanticizing from like a movie that I watch a thing and saying yes this works this is what it's gonna be right right I think it is I think it I think we can overanalyze honestly si nos ponen las lyrics en frente we could talk about this for hours girl I did that all day on my stream on Sunday like de repente me acordé de now you hang in front of my lips like the gardens of Babylon y yo así de Amigos we have to talk about the meaning behind this line beautiful beautiful lyrick sí güey porque lo que les decía the gardens of Babylon al día de hoy a pesar de ser como una de las siete maravillosas del mundo antiguo they're still they're so beautiful unique wonderful y tal pero no se sabe si existieron o no entonces qué cabrón la imagen de decir todavía cuelgas desde mis labios todavía sigo hablando de ti como los jardines de Babilonia que no sé si fueron un mito o fueron reales so everything I'm saying about what it was between us no estoy segura si sí pasó o no terrible güey terrible para mi para mi proyección girl take it with you llévala la luna por mí I think la neta it was I just like it's insane so anyway we'll do this all episode sorry for the politics talk at the beginning and then yeah we try not to bomb you guys out with the real world pero we do live there so I don't know y luego sigue bargaining are you ready for the second bargaining sin negociación y luego se llama am I allowed to cry en la playlist okay you have found the am I allowed to cry playlist this playlist takes you through the songs that I've written when I was in the bargaining stage times when you know you're trying to make deals with yourself or someone that you care about you're trying to make things better you're oftentimes feeling really desperate because oftentimes we have a sort of gut intuition that tells us things are not going to go the way that we hope which makes us more desperate which makes us bargain more tengo dos tengo dos que I would say I'm 100% sure they're there okay pero we'll see uh the great war you're losing me 100% but do continue ah espérate ¿cuál es uno el orden de the five stages of grief can you look it up porque en en una cuenta estoy escuchando yo no te acuerdo si estoy viendo la playlist pero en esta dice que la dos es anger y en la otra dice que la dos es bargaining yo creo que esa es anger ok let me go back and we'll listen to anger then tenemos ay es que no son fives hay tantas las stages of grief son un chingo déjame los cinco estados en orden tenemos denial el río anger barganing depresión y aceptación ok vamos escuchar anger y luego vamos a escuchar bargaining sorry sobre eso guys anger no hay muchas de esas ok anger se llama you don't get to tell me about sad songs welcome to my you don't get to tell me about sad playlist these songs all have one thing in common i wrote them while feeling anger over the years i've learned that anger can manifest itself in a lot of different ways but the healthiest way that it manifests itself in my life is when i can write a song about it and then oftentimes that helps me get past it welcome to my ok anger vigilante shit se sabia i was gonna say vigilante shit is gonna be on this one 100% se sabe one of my favorite songs this is like one of my favorite playlists de que apenas las estoy viendo this is the first time pero las estoy viendo y nada más las primeras i'm like yes i have also raged cry to these songs high infidelity put on your records and regret me verdaderamente to no one's surprise way would have could have should have honestly se sabia se sabia good for her for the song exile illicit affairs okay nothing but facts mad woman way of course 100% tolerated which is a sort of special anger no like painful tolerated bad blood is it over now way i fucking love that it's here porque did you i love this song flashing lights porque way i'm also very like to keep my nuts out of sight on the roof and my hips and thighs like yes fuck it up it's a really good one it's a really good one i knew you were trouble of course we are never ever getting back together the last time the moment i knew way terrible my canción más personal que no quiero que sea mi canción más personal babe que lol i bet you think about me que a huevo i fucking love that song that's a really good song it's one of her best ones way way i fucking love it y en ese momento de mi vida it's like when you say oh my god she's insane she's insane she wrote a song about me but you're thinking of me you biatch anyway and dear john of course okay see of course better than revenge yes obvio tell me why you're not sorry i'm sick and tired of your attitude i'm feeling like i don't know you i was like which one i agree you're not sorry of course forever and always in mr perfectly fine a lot of fearless at the end que fuerte i mean she was in her early 20s it makes sense you'd be angry back then in uncontrollably fucking angry angry way this playlist just like writes itself everyone knew i love it it's so good i love it okay now it's still bargaining welcome yes right okay let's listen to bargaining again bargaining the playlist is called am i allowed to cry you have found the am i allowed to cry playlist this playlist takes you through the songs that i've written when i was in the bargaining stage times when you know you're trying to make deals with yourself or someone that you care about you're trying to make things better you're oftentimes feeling really desperate because oftentimes we have a sort of gut intuition that tells us things are not gonna go the way that we hope which makes us more desperate which makes us bargain more as someone who has gone through a very hard breakup recently i'm like i feel like i know what's going to be in here and it's still gonna hurt me when i see it so let's see bargaining i have a couple can i guess bargaining ones okay the great the great war you're losing me those are the ones that i'm betting for that pero there's one i cannot place o sea recuerdo el sentimiento que it really feels like y del y del lo ver pa acá es una de esas de wey like please fuck which one which one is it see fuck no no sé ahorita que las digas maybe i'll remember if it's one of them las que pensé que iban a estar they are here okay good and it's so sad for me personally because i am this girly as well it's okay babe i love you the great war to start you know this is me trying this is me trying 100% yeah that makes sense peace wait would it be enough if i could never give you i could never give you so sorry baby the archer oh the archer is so good i love the archer who could ever leave me darling but who could stay like please 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 i think that's that maybe that ends you would stay that he's saying that wey stay what a horror painful painful and cornelia street i'd never walk cornelia street again i hope i never lose your hope this never ends but what death by a thousand cuts death by a thousand cuts top five best taylor songs fight me if the story's over why i'm still writing pages wey hay una parte que dice en el puente eh dame un segundo porque incluso la tengo muy a la mano verdaderamente hay una parte que dice algo así como tu 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 nada más la pauso para no escucharla porque verdad me voy a extraer dice cuando estoy listando cosas my o sea si lo piensas porque como va tan rápido rima my heart my hips my body my love trying to find a part of me that you didn't touch y luego te mueves a my time my wine my spirit my trust try to find a part of me that you didn't take up o sea que wey usaste mi tiempo my wine my good time mi espíritu y mi confianza no and then there's this little bit hidden que I think it's so important que es paper cut stings from our paper thin plans o sea nos cortamos con el papel porque el papel era demasiado delgado nuestros planes en ese papel it was gonna break it was gonna break I love this song mi rola esa ella nos dijo para ustedes tontas ahí les va y nosotras oh my god thank you one time Taylor Swift it was amazing it was amazing y luego soon you get better que wey I stay as far as possible from this song as I can desde que salió I'm like I don't need this y ahora que mi mamá acaba de pasar por lo del cáncer de mamá I don't even want to think about this song no 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 en negociación well wait because you have to sí ok 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 sí 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 continúa afterglow meet me in the afterglow tell me that you're still mine tell me wait wait hey it's on me just don't go esa es the one that I was trying to get sí 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 y la parte que dice tell me la de el principio el principio dice que te estoy culpando de cosas que no hiciste you know I pinned your hands behind your back you know I had no reason to attack perdón 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 estaba tomando más responsabilidad de la debida justamente para evitar que se fuera because she didn't want him to leave her does it sound familiar to you or what what do you mean que es esta mordida de hocico que tengo I don't know I wish you would and then I wish you would come back makes sense say don't go of course makes sense of course sí sí come back be here obvio better man definitivamente like clarito clarito the story of us yes haunted coming with the rain the other side of the door if this was a movie y fucking renegade wait justice para renegade it's never taken into account I fucking love renegade wait it's my shit it's so good it is good esa nota la manejo muy bien porque pues es que en general she's the feature heavily featured and heavily o sea she wrote so very much pero como que no está en su catálogo no 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 porque para empezar it was released bajo Big Red Machine o The Big Machine o no sé cómo chingada se llama otra otra no pero it will come to you it will get to you when you need it I trust 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 the process pero sí güey los tiempos de Dios son perfectos güey pero donde dice de que el coro no de que do you really want to talk about time in times like this let all your let all your damage damage me carry your luggage your baggage off my street and make me your future history terrible oh sí güey es donde le está diciendo de que güey te estoy rogando que por favor get your shit together so I can love you sí pero bueno es muy obviamente correct ok ¿qué sigue? ¿acceptance? ¿depression? y lo aceptas ¿depression? ajá decepción ajá depresión el nombre de la playlist que es como canciones de church poeta society I really love this old habits die screaming porque güey va con algo que yo he dicho varias veces que es de que soy una persona un poco con una personalidad obsesiva y I don't want to hurt people y I hold on to things for way too long no tiro cosas en mi casa y lo que sí te digo todo lo que ha sido mío que ha dejado de ser mío lleva las marcas de mis uñas y dientes porque I it's very hard for me to leave entonces me encanta el nombre de old habits die screaming like yes everything that has left me has mis marcas a uñas y dientes so let's see what she says welcome to my old habits die screaming playlist where we're gonna be exploring the feelings of depression that often lace their way through my songs in times like these I'll write a song because I feel lonely or hopeless and writing a song feels like the only way to process that intensity of an emotion and while these things are really really hard to go through I often feel like when I'm either listening to songs or writing songs that deal with this intensity of loss and hopelessness usually that's in the phase where I'm close to getting past that feeling I love now that we don't talk it's my favorite it's my second favorite of clean I really like it but I don't like it's my favorite of the extras or the last bold I don't like to relate because the clean I said what did you say in 1999 in 1999 because it's like yeah there's nothing I can do I just have to accept that we're not gonna be together and again it always really gets me I called my mom she said that it was for the best it really gets me we love that shit okay it's not here good rude oh shit wait esto es depression quedamos si wey hay demasiadas canciones mías aquí que pedo uh uh muchísimo folklore evermore entonces verdad este bigger than the whole sky dolorosísimo pero se sabía dear reader yeah I see it esa me falta esa no la he escarbado tanto it'll come to you as well porque it hasn't gone to me yet o sea me obsesiono con canciones de taylor as o sea como progresa life goes right este pero no he llegado a obsesionarme con esa same este maroon levántese todo mundo para el himno nacional you're losing me of course of course mighty ricochet of fucking course epifany hoax champaign problems to no one surprised coney island I love coney island wait so right where you left me mi canción más personal hola wey girl congrats nothing new wey I love nothing new I agree pero I love it all too well si forever winter okay we were happy we were happy last kiss castle scrambling carolina y white horse que la netera I never got into carolina I don't know why no yo tampoco it's not bad pero yo tampoco it's a little bit too sad for me like slow and sad steady okay those are depression y la última playlist is acceptance I love to feel at peace here we go se llama I can do it with a broken heart empoderada I can do it with a broken heart playlist where we finally find acceptance and can start moving forward from loss or heartbreak these songs represent making room for more good in your life making that choice because a lot of time when we lose things we gain things too made it to I have two for that tengo tengo clean y you're on your own kid yeah I like those for that that makes sense to me and then acceptance you're on your own kid ya sabía midnight rain ya sabía I love midnight rain labyrinth ok the one the one 100% well August way again very very mature way August es la verdad de más too mature para los personajes a los que se le da porque August es like wait it's not my fault I was in love he was never mine I didn't know I was solamente I had this summer with him como que that's a very mature conclusion to have for such young people que no existen como que invisible string happiness invisible string for for acceptance como que that seems like a hope that lives on something nice but happiness yes long story short of course closure of course evermore it's time to go like hasta hasta anyway I forgot that you existed lol daylight this love clean my and here is now that we don't talk that you have to accept that it's not gonna happen she said that it was for the best begin again innocent i love breathe ah breathe absolutely hundred percent i support all of this esta es mi playlist favorita y la de anger i like anger and acceptance they're all very good pero vi mucho pedo yo me estaba saltando los tiktoks porque no quería como que viciarme pero muchos de los tiktoks se me saltearan acerca de paper rings but i don't see paper rings here i like tiny things but i'm married with paper rings que para mi si ibas a poner paper rings en algún lugar lo hubieras puesto en denial no absolutely lo estás diciendo i like shiny things but i'll marry you with paper rings en qué canciones donde dice de que que he knows because the good ones don't wait o una cosa así he better lock it down because i think he knows i think he knows i think he knows si denial esa en comparación con paper rings denial bueno maybe it's not there igual es algo como que that people were doing in their mind maybe relaciones que están haciendo las personas oye pues que emocionante it was a roller coaster of a mountain that i really enjoyed i'm very excited porque again as a girly que le gusta proyectarse and has recently gone through a breakup it's like yes tell me how i'm supposed to feel help me process my feelings fuck oh perdí el mosquito sophie was standing on my arm y lo perdí nada más me pegué como tonta y grabado aparte kill it i try girl i couldn't help please i don't know how to offend myself yoongi que vayas yoongi what the fuck any of them in the room do something do something babe say something bueno este que fuerte no es que me picó acá wey ya ando toda así de y ahora quiere este también oh my god guácala si pero si así como lo ves así como lo oyes nos vamos a proyectar i like it si bueno yo no sé les decía si yo les decía en el chat que i don't know if this is gonna be it no sé si este va a ser por fin el álbum que i'm gonna be like me proyecté porque me pasa bien poquito como que lo tengo todo en retrospectiva no o sea como recién lo escucho casi no eso es ya después que digo si soy si soy entonces hopefully not so i can have my crying day my extra crying day para el concierto del yungi ahí si lo necesitaré la verdad pero bueno tienes todo mi listen me das uno de los tuyos si estaba llorando tanto menos ahora que vivo en Ciudad de México que i have so many for you de hecho el otro día estaba hablando con Becky y le dije wait today i cried and it made me realize i haven't cried in so long honestly i did cry con lo de mi mamá so ahí se me fueron las patas pero antes de eso i was like i haven't cried in so long y luego el día siguiente me bajó and i was like oh this is why i cried pero esta bien porque tu tus crying days son entre entre 28 y 31 por mes depende del caso entonces there's a couple that you haven't used y este es the same party and you can transfer them to me you need to bring balance to the universe and cry those days girl there's no other way there's no other way you have to do it we have to put things in our hands for it like i'm sorry i cannot let the universe do everything la estabilidad de la tela de la existencia del universo depende de que tu me pases tus crying days que no usaste es un balance muy muy delicado 100% we have to be careful 100% i agree with this i think this was a great business meeting for us i agree with this exchange se concluye se concluye oye pues que fuerte este que patrísimo i really enjoyed that i think that's fun fun yo te iba a decir de something i watched que ya sabes y que dije no me acuerdo si quedó en el if it's gonna be like if it's in the main show or not creo que no no pero because of times of everything maybe we should keep it till i continue and do the other one and we can just do ok no vas a cortar the super serious conversation that i was not supposed to have that i have do you think i need to cut it i don't know do you regret anything you said i mean or explained es que si o sea creo que poco poco de mi opinión personal si no si no si no it's gonna make it's gonna make someone unhappy and the podcast is for people to have fun si so but i think it was like an ok mishap it wasn't 40 minutes girl and i think we have got very heavy things but there were like 30 to 40 minutes of them it's different i think si yo creo que it's fine hopefully everything will be fine both in the episode and in real life porque listen i just hope both teams have fun i just hope i just hope que politicians don't fuck everything up for the people who live in the countries that we live in y que we don't let the united states again desestabilizar la situación en latinoamerica girl i want to send you a reel to the escalator bajar esto del desmadre pero tienes que apagar tu micro porque they cannot listen the reel and you cannot eh pues y verdad so lo vi y dije ay wey esta perro a quien se lo puedo compartir se lo compartí a dos personas one of them really understood me understood why the other one just ignored it right it is shukening i know it's but oh my god that's some dark humor my guy i know girl i know pero i thought it was very cool it made me love it really made me love and i'm not a dark humor kind of girly i'm really not but it really made me laugh because because know like in my family the bullying is an extreme sport like i dabble in like really heavy humor and listen ask 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 how do you say humor is a copy mechanism for traumatic things in my life i do fear towards that but it's more than daniel's loss and not more of like trying to offend people no i get that i don't think this one is offensive it has 1.4 million of likes and reels and i think that's it's accepted on the main street that it was a well intended joke and it did land really good as a joke to be honest yeah i think i think i would be like yeah it's a good joke no matter if it's a good joke it's like wow like witty and shit like that however 1.4 millones i don't think that's enough of a demographic to be like si se acepta generalmente conocido por el público en general porque yo creo que si me das la oportunidad yo puedo encontrar 1.4 millones de pendejos and be like si 1.4 1.4 millones is not enough there are still a lot of dumb shit people here you know pero it is a good joke i did laugh see you in hell we're gonna have a great time confío en que anita is gonna save us with all her praying and if not listen she tried listen I've been through enough I've been I think I can eat meat on a Friday I think que puedo no pensar en que comí el viernes I have no idea what I but can not think that you know what I agree you know what as a little treat to myself I'm gonna be a little bit insane and I do have a treat to myself that I and have and I know and the artist formerly known as Twitter and therefore a couple of you made me aware that Dev Patel is in Mexico City and people have had been in the supermarket in the Oxxo like this right girl when are you leaving Saturday y el sábado mismo voy a llegar le dije de que necesitamos salir necesitamos ir a mercaditos necesitamos take drinks just have a girl's day a ver si el universo me lo quiere cruzar por mi camino y solo like I don't I don't want to do him like I do want to do him but I just want I just want to be in his presence and be like girl I think a little treat to myself being insane I think it's a little treat to yourself that you deserve I'm not gonna like bother him or talk to him or anything I just want like esa memoria en mi cerebro para si algún día yo soy una persona tengo el privilegio de ser una persona senil to be like with my grandchildren or like con mis sobrinas o los hijos de mis sobrinas to be like I just saw the most beautiful man my celebrity crush and I was fucking 14 and it was glorious it was my glorious purpose I think that you deserve it I think it's your glorious purpose y yo apunto todo en mis en my wichy powers for it eso nada más me demuestra que ya debí haber mandado hacer la blusa que quería de the green night porque yo quería una blusa con una escena específica de death patel and the green night i mean osea si no yo creo que that's your celebratory treat kate worked porque i think ideally you don't have like his face in your shirt no 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 but it's just i feel like it's a sign that i should have that you know si you should have it 100% but other than that i'm just gonna wait esto refuerza mi uno de mis objetivos es como que take care better care osea que me importe como me veo because i stop caring es una de las cosas que cuando salga i'm just gonna be comfortable with how i look at least porque i used to not even look at the mirror so eso es una cosa no this is gonna help my purpose so much because definitely i'm going to want to get looking my best you know like death is gonna catch me at some time and i just want to look my best just thinking about i'm so happy he's there way even though i'm not there i feel so close to him and i'm so glad porque es ese tipo de crushes que he became una persona super chida super interesante los proyectos que elige hacer están tan bien escogidos este y vaya que he visto un chorro de películas bien raras de que como que no como que no cine de arte ni nada sino como que películas que decía hacer and i enjoyed so much y creo que evolucionó a este cinefilo cine narratóra actor director lo que sea que incluso tiene un nuevo proyecto de cosas que me did celebrity crush because of all those things that I found super interesting I just thought you were cute pero que haya crecido a eso it's just very validating to me así como de que my my was well well picked good job me I hope he's mr. darcy someday sí totalmente te puedo dar mi opinión profesional de esto and go to therapy no mi opinión profesional es I think you can both be insane together it's gonna be great get it girly get it girly no me quiero emocionar pon el ojo pa que caiga la bala pero god bless him whatever his future is I'm pretty sure it doesn't include me but thank you for putting the thought in my brain girl you deserve it just for a tree just for fun I'm gonna be a little bit insane for fun with my best friend and I think that's okay I see why porque hay gente listen it's just a fan fic it's for fun I didn't mean to insult anyone like I know that I'm not gonna marry Dev Patel but it's just for fun can I just have a fucking second thinking that this fucking glorious man would ever be interested in me please just a second girl and you have to do it you have to do it for me because no hace mucho en México pisó one of my men uno de mis viejos y no me vio en la calle y se enamoró de mí and I get it he was in Mexico city I was here but I didn't get myself into a situation where we could see each other on the street and for him to be like es este mi ser amado and I think you should do this for me as well listen quien sabe igual y para cuando yo llegue el ya se fue pero yo confío en lo que es whatever is for me me va a encontrar y si no pues no wey which is why no me topo ninguno de mis pinches sex novios wey girl my best karma señor si este hombre no es para ella obligalo que aquí mandas tú no él pero ya saludos a la persona que si me topo que no quiere que nos topemos fuck you que fuerte no kidding I have so many questions for the end of the episode bueno goodbye everybody no 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 you already know it it's just si for sure for sure I know girl I know wait why you have to find Fa what do you mean the fuck did you just said to me this is considered high treason in la nación de mi cuerpo si como te atreves a decirte que no le tienes que contar a Fa y yo tengo que she why are you talking like future tense no we've been talking about it for hours no no viste que estaba poniendo una nota de voz while everything was happening o sea please don't insult me ever again me or my son ever again my son is not here but aquí estaba costado yungi esta muy bien don insult me and my son ok bueno let's do our sponsor topic let's um just like go back to reality a little quick no me gusta um ok como saben este podcast está patrocinado por sus escuchas thank you for supporting us over on patreon i know que a couple of things were late this month pero está el deep dive arriba está el advice segment de la semana pasada arriba i'm sorry personal matters came through y pues emergencies happened pero they're up so i'm very sorry about that inconvenience we're trying our best thank you for supporting us over there y nuestros patreons de hoy de hecho tenemos we have we will have two sponsors because they both wanted kind of like the same topic and i was like girl yes sure so les queremos agradecer to both america and patty por patricionar este episodio thank you and they ask pretty much the same thing pero que si podemos hablar consejos you know just talk about home office como lidiar con ello pero también como no cae en la vida sedentaria o lonely de estar de estar en un home office so girl o sea you're asking the right persons the right people sorry porque este the right people porque we both do that pero ahora sí que como diría una filósofa del siglo 21 results may vary so sophie what's up how do you want to start this topic por mi lado yo si tengo que cumplir con ciertas weekly tasks con ciertos horarios con cierta cantidad de horas al día no entonces mientras si hay flexibilidad no es tanta la flexibilidad de que hay que just up and say hoy no quiero hacer nada fuck it si hay cosas que como que tiene que suceder y se me checa y yo me checo y todo no una cosa que a mí me ayuda mucho que a veces I myself break es tener un espacio designado para el home office para poder diferenciar tu tiempo de ocio tu tiempo de descanso y tu tiempo de trabajo that's one thing este no tiene que ser un cuarto distinto puede ser simplemente un escritorio lo que sea I break it en el sentido de que a veces hay días que it's just too much for me sobre todo porque yo tengo muchas videollamadas and the rest of the day I just want to be in my bed me llevo mi laptop y I know ok it's not ideal pero sometimes it's just fine este entonces es una cosa dos es respetar horarios creo yo entonces por decir es muy fácil when you're sitting down y estás en casa que se te pasa la hora de comer que se te pasa la hora de desayunar que se te pasa la hora de bañarte que se te pasa la hora de salir a hacer ejercicio o lo que sea tratar de mantener como que ciertas actividades que no se te pasen porque a mí me ha pasado y me puedo pasar todo el día y de que nada más me eché un licuado y ya fue todo lo que comí and that's not good este y sobre todo con ese tipo de flexibilidad también es muy fácil que te invadan tus horarios entonces por decir ya voy a volver a hacer ejercicio pero por decir si era algo que tenía que ir pues es que tengo clases o sea I pay for classes I cannot just not go it would hold you accountable entonces esa es una cosa y otra es to try to keep contacto con el mundo fuera o sea no tienes que estar hablando todo el día con personas ni nada pero sí mantener contacto y try to go outside with friends y conversar y tener diferentes tipos de conversaciones en diferentes tiempos o sea no te voy a decir que hoy yo todos los días I speak to a friend or I text a friend I don't este pero yo trato de al menos una vez a la semana see a friend somewhere something do something este porque sí o sea si te puedes ciclar y si no te das cuenta puedes caer en burnout puedes caer en like it can make a little sad o sea te puedes te puedes tirar en un ciclo depresivo porque pues no sales este también es o sea es importante que te estés hidratando que estés vitaminado que te dé tantito el sol una vez al día aunque sea un ratito to keep like las funciones de tu cuerpo en el área óptima para que serotonin is there porque no hablar con nadie en todo el día no tener contacto físico hay things que te afectan o sea los humanos no están programados para estar completamente solos por muchísimo tiempo like you do need the contact y obviamente pues videollamadas sometimes is not enough entonces esos son los consejos que yo diría que keep me sane y que keep me being able to enjoy working from home porque yo sé que hay gente que para nada les gusta la idea y que dicen que no yo tengo que estar en la oficina and I agree la verdad es que hay cierto beneficio a ir a un lugar designado y que sientas que ese es tu lugar para ser productivo pero I just very much hate el transporte el tráfico el todo entonces these are the things that I do to keep it enjoyable to keep myself productive y yeah cats also help a lot like I'm not gonna lie cats help porque tener al yungie ahí es como de que oh it's time for a break let me scratch my cat y ya cositas así what else I think these are all incredible advice I don't think I have anything else to add mi circunstancia es distinta pero you know most of it o sea justo las cosas que apply que I could you know que puedo decir adaptar a home office específicamente que no es lo mismo que work from home que that's what I do I work from home I wouldn't I would say what did you say o sea y preguntaban de home office pues I think yeah I agree 100% with everything y lo que sí creo que it's just the truth girl you're so wise no worries and now well I did went to law school yeah I did went to law school wait I have a fucking master's degree I know why are you crying babe you did so good I was gonna say I was there when you please someone be proud of me I am so proud I went there I had a bottle of wine and there was a terrible accident with it of course I remember traumatic experiences in my psyche este let me get back to it I lost myself real quick ah tú ibas a decir cosas como cambiarte ponerte ropa para trabajar to get the feeling that you're starting the day creo que justo es eso que eso es la única lo único que oh my god I guessed it yeah 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 sí and that's like my go-to advice always no o sea a mí I have told this story so many times and I'll say it again and we will light it up again que cuando empezó la pandemia I still wore jeans back then you know when I was young and naive I wore jeans and naive and people would see me like en los videos que estaba haciendo or on the show y todo and like they would be like why are you wearing jeans and I was like um because I dress up every day o sea entiendo que fue como mucha gente vivió lo que era work from home from the very first time in 2020 that was just not something that they had and there were certain things que comportamientos que they were like wait when I'm home I have comfy home clothes you know like normal entonces if I'm working from home I'll work like in this PJ you know in the desk because I need to be focused o lo que sea pero you know I don't have to like change I'm home and that's okay if it works for you yo personalmente no creo que funcione y no me ha funcionado porque pues I work from home desde hace muchos años y I learned the bad way que I need que yo necesitaba pues por así que programar mi cerebro de decir this is like working time this is real lifetime o sea you woke up you got out of bed you got ready y now pues es el día and do it y up to this day o sea hay veces que you know I love formal clothes like I love very formal clothes and I will be like sometimes wearing this outfit that I could be wearing in an office and I'm just like on a Wednesday on a stream you know pero pues es que I like those clothes y you know at the end of the day yo entiendo que hay un régimen de como o sea hay una expectativa de como te vistes if you are always working from home sin embargo I am the head of this office of these like four walls and I can tell my employees that listen I want you to like dress this way entonces the employee is myself and my old brain entonces it works for me me hace sentir o sea whatever you know clothes make me really sí que afectan como va mi día I don't know if people notice how I have paid too much attention of how I dress depende de lo que voy a hacer cada día pero there is o sea I have a way of like digamos hacer que mi cerebro entienda what kind of day it is entonces una vez dicho todo esto y esto incluye por ejemplo también maquillaje hay días que I will want to have makeup because it works with that in my brain y a veces no makeup it is like wearing your favorite shirt every day so and that feels nice to wear your favorite shirt every day este entonces sí that's true that's a piece of advice que yo recomiendo for everybody o sea self-employed working from home o haciendo home office both porque si no este creo que es bien fácil es más fácil entrar ese ciclo que dice Sophie de you feel a little down y tal y por ejemplo si son como yo que I don't really go outside too much or too often I do schedule my going out once a in a one time of the weekend at least because I don't need to go outside for my own good pero este eso me ayuda mucho o sea el hecho o sea yo no necesito esa esa interacción para alimentar mi cerebro mi tranquilidad por ejemplo the way I take the work loads for every day do help me with that so you need to try a couple of things and see what suits you the best but yeah I agree 100% also like I really es muy importante lo de las horas en especial o sea both para cumplirlas y tus horarios y también if you put your own tus propios horarios do something that works for you o sea idealmente yo trabajaría de 9 de la mañana y I'm done by 8 and I have dinner and I have the night off that doesn't work for me yo trabajo de 3 pm a no sé that's still fucking 11 hours bestie si justo o sea eso voy o sea no funciona para mí porque mi cerebro no funciona en esos horarios de despertar y dormir so están recorridos trabajo entre 8 y 11 horas every day y bueno no every day pero for sure 5 days a week entonces pues that works for me and if that's your case que estás siguiendo un patrón que no te está funcionando try something different altera un poquito los factores y te sorprenderías o sea pensarías de que no I'm not gonna get the shit done de esta manera you will surprise yourself tal vez necesitas menos horas de concentración y trabajo en un horario diferente like before instead of being like before having your biggest like full meal maybe it's after and you just don't know that pero para el punto en que ya lo estás haciendo you have been working all morning and your brain is tired so you don't know so try a couple things out si se te permite en el caso específico de que sea un home office donde se te permite entiendo que hay gente que trabaja en horarios precisos y también sé que hay gente que trabaja en home office en horarios mucho más abiertos most like get this done by the end of the week no rather than every day is this depende depende de tu caso y ya that's it good job enough good job thank you thank you thank you so I have dropped into the questions which ones are you doing las de hoy o las de los patreons ok great yo entro las de hoy dice me inspiran en febrero pero mi última semana cotizada fue en el IMSS fue en julio should I sue yes definitivamente me pones una denuncia y esta situación es bastante grave una porque te guarda tus derechos y dos porque te quita la posibilidad de hacer tus aportaciones personales o sea individuales cuando te o sea dejas de estar empleada en un lugar tienes cierto tiempo para seguir haciendo aportaciones a Twins para que puedas seguir gozando like on your own even though you're not employed somewhere and someone else is making the batement pero ya después de tantos meses ya perdiste el derecho entonces yes you should and what the fuck like les van a poner una multa muy cabrona like this is very bad dice sorry no es de México como va la cosa para presenciar well Sebas it's fucking sucks I don't want to have a cabaret wait dice el debate claro que no I was on stream having quality time with myself like dissecting Taylor Swift lyrics and muting my mic and just screaming their hair songs like I cannot handle that I'm so sorry girl necesito resúmenes necesito que sepas que la misma información que tienes tú la tiene el resto de México like you didn't miss much literalmente fueron atacándose unos de otro de que who is worse like no this is a really bad person no 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 this is a very bad person no 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 this is a very bad person no but that person is very bad at their job no no that person is bad o sea se tiraron tanta mierda y les creo tanto a todos que es de que si you're all pieces of shit who don't know how to do their work and you don't know how to debate congrats este pero una de las cosas que más me dio risa es que la candidata del PRI este tuvo dos momentos distintos en el que that's such it yes entonces para aquellos que no saben el PRI es un es como este tipo de cosas que todo el mundo sabe it's terrible es un partido político terrible que we were like oh yes la dictadura perfecta ¿no? este si se sabe en el el famoso discurso ¿no? que te subieron el poder como pinches 80 años X ¿no? everyone todo el mundo que está en la política por más de ciertos años en este punto probablemente han estado involucrados ¿no? entonces todo el mundo le tira al PRI con justa razón obviamente con justa razón entonces obviamente desde un principio le están tirando mamada de que no pues es que ya es parte de este partido político que te hizo todas estas mamadas y que robaron y que mataron y que eso which is true like nobody's denying mentira no es we are o sea estamos tan numb o sea tan adormecidos tan acostumbrados tan normalizadas las mamadas que hizo el PRI que literalmente es meme güey de que ah pero roba más el PRI y nadie que diga ah pero robó más el PRI lo está diciendo como de que mame de que ay el PRI no robó es como de mame de yes of course they stole a shitone from us like we all be new ¿no? pero bueno estuvo dos momentos porque son otros dos candidatos en donde dice de que ay pues me están critique critique pero mira y saca una fotografía de que trae una trae una de este del PRI y luego lo otro de que pero mira aquí se estaban haciendo no sé qué and I just think it's very funny porque yo sé que no estaba haciendo esto pero en my mind it was porque los estaba acusando de PRIistas como algo negativo and I was like girl you're literally telling them de que tú también eres del PRI qué vergüenza qué oso qué terrible and it's like tú eres el PRI morra o sea like I get what you're doing and I agree wholeheartedly pero al mismo tiempo si te estás dando cuenta que lo negativo eres o sea you are also that right the argument doesn't work o sea it's like it doesn't work anyway let's not stay too much in this sorry I just really I just really love that I thought it was you don't have to apologize pero just in case porque quieres cortar el otro entonces no vayas sí terrible honestly pero bueno bueno it's terrible guys that's it thank you I'm gonna try to do a stream for the next ones porque este creo que no era obligatorio los otros creo que sí son so good I'm excited can't wait to react to all your clips now fairies or mermaids mermaids all kind either siren or mermaids fairies or mermaids hadas o sirenas yo I prefer mermaids or sirens doesn't matter over fairies either way pero para qué ok en general it's just a it's just a general one a mí yo prefiero por el lore a mí me gusta mucho ese lore we've talked about this bueno you and I en el deep dive de Persephone y Orfebio lo dice hagan su comparativo de gustos cómo sería su vestido de 15 antes y ahora tú tuviste vestido de 15 how I seen it I didn't know you did not you did not you did not I didn't have a trip ni fotos ni nada entonces te hiciste no no yo quería que mi vestido de 15 fuera hay un episodio de Friends en donde Jennifer Aniston el personaje de Rachel trae un vestidito este amarillo que es como que top y bottom no ok y es como que un corset tipo top que es amarillo y tienen unas flores bordadas en el centro como que rosas like a bouquet and it's just yellow and that's I wanted something like that from everything y mi mamá was like no how could you do that to your grandmother she wants to make porque para eso para quienes no sepan mi abuela para casi durante toda su vida pues se dedicó mucho a la ropa tanto a lavarla a plancharla a arreglarla y todo pues para sostener a la familia because it was a single income household y en lo que terminó en lo que culminó esto es que hacía ropa entonces algunas personas de la familia tuvimos el honor y el gusto de que nos hizo pues muchísima ropa blusas faldas vestidos de mis vestidos favoritos nos hizo mi abuelita y justo mi abuela me quería hacer mi vestido de 15 años and of course I wanted her to y mi mamá fue así ¿cómo le puedes hacer a tu abuelita? tu abuelita te quiere hacer un vestido de color rosa con tul y la chingada ¿cómo le va a hacer a tu abuelita si tu abuelita ya se va a morir? te quiero cantar una corta pero bella melodía a ver literal y si fue un buen asesino me hicieron un vestido rosa que tenía como que el corset y no sé cuántas capas no sé si era tul o algo parecido a tul y ya creo que he mostrado antes pero puedo buscar de nuevo me tomé mis fotos en el parque municipal de San Nicolás y ya y tu idea ahora sería el azul que querías yo hice el azul desde el principio pero honestamente todavía me gusta lo que tenía claro porque fue significado sí obviamente jamás me iba a disgustar lo que me hiciera mi abuelita anyway someone asks ¿cómo superar el que te gusta te gusteó? girl he died this is not a fucking like Ouija board like this is real life out of sight out of mind set him free that's none of your business you're doing great you're like having the time of your life he didn't deserve you because I know it was a he damn it y luego este ooh o sea pienso pintar un mural como el tuyo en mi cuarto ¿algún consejo? that one uy tengo muchos de hecho o sea hay un video en youtube que lo explica you do can't o sea sí que te puedes brincar las partes donde solo estoy pintando which is more artistic y tal tiene huecos of what I learned along the way so you can do that pero let me recap the things that traumatized me the most so I still remember them número uno my back killed me cuando yo pinté esto fue que yo empecé a usar la katie tape que es la cinta que el yungie siempre trae en el hombro porque iba a ser futbolista digo basquetbolista pero sin ningún hombro so I needed help entonces depende mucho de muchas cosas pero eso es algo que prepare my girly it could be intense que más eso es importante este I think que yo te recomendaría que uses cuadrantes which is all that technique used by the very best of painters which is a guide so you do a sketch y lo cuadrículas however you want it por ejemplo el mío como es muy angosto creo que fueron ocho cuadrantes entonces fueron como todos en landscape así al centro y unos cuantos entonces lo cuadrículas tu diseño what you want you do a sketch y lo cuadrículas no tiene que ser exactamente lo que quieres hacer it's just guidance de cómo te gusta que se vea and then haces eso de tu pared and you work focusing on dónde debe terminar esto según mi cuadrante ¿por qué? porque if you si no te vas a poder alejar lo suficiente para que tu perspectiva mejore y entiendas que you're not fucking up it could go very wrong este unless que pues lo quieras hacer mucho más freehand y confiar en tu perspectiva o proyectarlo mucha gente hace eso proyecta sketches yo lo hice de una manera un poco más tradicional si tenía proyector pero lo hice de una manera más tradicional I didn't use that because I didn't wanted to do that quería probar el estilo de usar los cuadrantes yo solo usé esos entre más detalle tenga tu diseño más cuadrantes te recomiendo el mío had it has a design pero I could fuck shit up it's okay entonces I think those are the most important advices pieces of advice that I have y good luck have fun take your time yo me tardé como seis meses o más pintando el mío porque I could only do so much at a time because of my back problems entonces have fun enjoy it you can change things along the way you don't have to commit to an idea it's just paint whatever if you don't like it you can cover it try another day pasa nada do have fun enjoy it it's a really fun experience have your music up very high so you so you can like remember painting to that song that's a good experience that I recommend y yeah that's what I would recommend good job pero yo no soy profesional de murales pero si estoy usando consejos que me dio mi padre que si ha pintado murales profesionalmente entonces uff consideran comprar un auto como una inversión o me resigno al transporte público es una inversión en tu línea crediticia más que nada dependiendo en qué ciudad vives puede ser un a liability o un beneficio dependiendo si hay como que o sea si te va a cortar significativamente tu transporte y por tanto tu estrés it might be worth it pero if not pues este pero it really depends dice tuvieron algún efecto secundario I'm sorry what no it's okay tell me yours tuvieron algún efecto secundario del eclipse a mí me dolía mucho la cabeza I started feeling weird como a las acercándose a las once I was like something is happening así como de que I sense a disturbance in the forest way I was like I sense a disturbance it was me it was you y aquí vienes tu disturbance fue que it fucked me up but it's too personal for me to tell you sorry oh shit that was the that was the not you that was the disturbance you felt you were like it's bestie okay I wasn't bitch I sent a disturbance in the forest I was like something is not okay what the fuck it wasn't me and the cat went fucking insane which is honestly so cute fui cuando estaba el el eclipse tomé la oportunidad para ir al doctor para que me revisaran porque me arranqué un pellejito de este dedo y se me infectó y me estuve poniendo ungüentos y no se ha desinfectado se siente apretadito porque está hinchado y si te presas sale como ahorita ya no sale pero sale como tu cosita y una duda real quick ajá te lo arrancaste in the same moment that it started peeling o you had a little bit and you had to ignore it and then you ripped it creo que lo ignoré un poco de tiempo porque el problema fue que tenía el de este y como que me lo estuve jugando and that was fine y cuando me lo arranqué como que también se llevó la orillita de la uña can I give you a recommendation for next time yes put a bandaid and for you I would say especially for you and you know we have talked about that stuff before si ves que tantito just put a bandaid and just like focus on having the bandaid porque este girl you can get an infection I did get an infection y espero que no se me caiga la uña la verdad ya estoy tomando antibióticos pero si me estuve poniendo un cuento and it was not enough entonces ahora ya recorrimos a los antibióticos tomados que it's gonna take a little bit more time porque dice mi papá que como salen las extremidades el antibiótico se tarda tiempo para llegar hasta allá entonces tengo que tomar cada 6 horas and I'm like it's not that big a deal what the fuck pero bueno anyway it could be be careful take it seriously y me acompañó mi papá y ya fuimos hicimos unas vueltas caminando y lo acompañé super y yo de que me das la mano papapapoca pero él y mi papá de que sí papapas y de que ah huevo let's go porque güey dice que lo grabáramos y todo porque mi papá dice yo ya lo he vivido no sé qué yo nunca lo he vivido this is a core memory for me to spend this with my dad stop it y yo mira uh parece que son las 7 de la tarde y son las 12 este that's what I did during the eclipse cute um someone asks and we have we have ah yo que hice uh I was like taking my nap it was a la hora de mi siesta muy bien I'm sorry it's just the truth I did had people saying like o sea los group chats incluso estaban de que güey se ve tal y yo así de you're not letting me sleep mother fucker what the fuck güey yo lo estaba viendo en un en vivo en tiktok así como de que cv cv like it was right outside but I was like oh wow esta persona tiene un I get it I get it un lente mamalón un telescopio mamalón um someone asked we have answered this before si les invito a mi boda irían of course con un par de cosas o sea if we can if it's you know ya sea de que if we have to get somewhere if we can work it out yes you know now we live in different places so if we can yes we would love to go to your wedding and we will go with each other you don't have to think about four people no 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 we love to be each other's uh uh I love having the hottest date way I love having the hottest date as well and we have so much fun when we go to weddings like with each other so uh you don't even have to worry about more plates you know a ver mmm uff como saber si un producto me está haciendo daño a la carita stop using it and if it gets better then yes pero lo ideal sería que you do a patch test like here or something este pero yeah that's a nice thing mmm let's get a couple more porque we are with good timing so maybe one more porque tienen que ir a mimir ahí tú estoy tratando de subir contenido pero los resultados desaniman un poco algún tip then choose content that makes you happy to do that you can keep on doing it without feeling that o sea si si a ti te divierte hacerlo hopefully you can get on to this point to say like bueno not a lot of people are watching but at least I'm having fun este so that's my recommendation para que trates de ser un poco para que puedas mantener la constancia en esta cosa porque a veces content it's a theme game o a veces content is a constant game así que that would be my advice to you I think I have the same piece of advice I think that's a really good advice girl we're so in sync today good for us good job yo creo que el eclipse reseteó cosas and we're just like que bendición si necesito que me reseteen que me trunen en la espalda y que me me urge me urge que me trunen en la espalda wey si estoy de acuerdo si la verdad que a veces digo de que quiero práctico pero luego veo a gente así como de que no los quiero prácticos son lo peor y yo así como de ok ok let's pick one more question ¿te parece? si a ver if you see one we will use yours ah ok one you like ok 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 veamos chalecito is everybody ok after the eclipse like everybody has very intense situations happening i am so sorry i am so sorry everyone verdaderamente espero que tomen este episodio con la intención con la que se hizo which is like a silly goofy mood because everything is burning to the ground around us for different for different questions personales el atrás se dio por una cuestión personal de fallo tengo mis personales que you know a little bit about entonces we do be needing to laugh we do be needing to be silly to be insane as a little treat no queremos hacer de menos ni burlarnos ni ofender a nadie it is just truly a little treat to ourselves to be to try to have fun when talking to our best friends so espero que lo tomen de el el espíritu en el que viene este episodio and if you don't agree or are offended by something then we realmente no queremos causarle daño a nadie but if you could keep it to yourself that would be amazing because we are not in the right state of mind to deal with it thank you I agree este sí pero ya que estamos mejor wey nos echamos un tiro no te preocupes not me you can talk to my lawyer I'm okay cuando yo esté de mejor state of mind nos echamos un tiro preguntan which disney princess es la fab de fa I know que la de sofía es Ariel y la mía también have you changed any thoughts do you still love Ariel as your favorite one I know as princesas I think back in the day like growing up y tal you have said that because of the hair story that's how we know Ariel sí pero también me gustaba muchísimo bella ok y quién más Mulan is not a princess en el disney canon princess stuff they made it like they made her like officially a princess Anastasia is now a princess I guess that's not from disney pero ya lo compró disney por eso pregunto ah no yo digo si nos guiamos por el merchandising que hace disney de que disney princesses y ponen a Mulan and it's like they should add her yeah I don't think I have a favorite disney princess not in particular I normalmente como que tu favorite disney princess or disney character pues es el que you watch a lot growing up y yo mi fijación de watching growing up was not human monarchy based it was more like animal monarchy based as you know claro así como de que city mouse y tipo de cosas lion king girly ah bueno yo si veía el ratón de campo y el ratón de ciudad no me acuerdo como se llama pero era una ratita blanquita bien bonita que se ponía su sombrerito y había otro que traía como que una boinita y juntos resolvían cosas white the female mouse was white y el otro was brown stuff was like a brown bianca y tal andale si bianca y a pequeño ese tipo de cosas piecito yo quiero mucha piecita todos los perros van al cielo no that's too much for me no thank you but yeah no I don't have favorite Disney princess porque incluso si pienso en you know what I do I do have one y creo que sería Kiara la hija de Simba Simba pero ella no se ve en los dibujos tampoco ¿cómo no? de las princesas ah no 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 o sea de las main ones no pero tampoco sale la hija de Ariel melody eso es muy bien ya soy una sirena en lugar de dos pies solo tengo una aleta no he visto la Little Mermaid original solo he visto la segunda parte I don't know how to explain this anyway ni modo no me tocaba you can pick any anyone you like for the last one thoughts on turquesa I think it's a really rich beautiful color muy saturado yo con el paso de los tiempos I still love blue all sorts of blue pero con el paso de los años he encontrado más fascinación en los tonos de azul que no están tan saturados entonces no hablo de colores claros hablo de por ejemplo el midnight blue I love que no es como fuerte sino es oscuro it's different I do love turquoise a lot I think it's very pretty es como el punto preciso entre verde y azul and me gustan los colores secundarios so I think that's good mi favorito es primario pero I do like when they start mixing and fucking shit up I think it's very pretty y lo puedes in jewelry there's a lot of jewels que sometimes they will be rather turquoise than green and I just love how that looks no my favorite one don't get me that anybody thank you pero like I think it's very pretty I used to like it a lot growing up yeah with time it changed to another to other shades of blue but I think it's very pretty a little bit too much green in it for me personally and to have like my shit that color pero I think it's beautiful I think all the colors are beautiful girly I don't know what to tell you I just hope everyone has fun porque soy así porque no puedo tener una sola decisión sin considerar que I'm okay with more options I don't know hay literal muchas cosas de las que yo he elegido en la vida es como de que es que nobody else wants it nobody else likes it it's a little bit different so nobody wants it than I want it yellow that talks a lot about your heart I like it I'm more like but it's so pretty and it makes me feel so happy I want it I'm gonna put it in my hair beautiful I'm gonna see it every fucking day verdaderamente pero bueno that was a good question thank you what are your thoughts on turquoise do you like it my thoughts do you prefer other shades of blue wait let me just search turquoise turquesa es un colorcito más o sea claro más como el azul en nivel de saturación but it has green in it yo prefiero aquamarine por ejemplo it's a little bit different prefiero aquamarine over turquoise la prima turquesa es muy antigua y del origen indeterminado deriva del francés Pierre Turquoise que significa piedra turca se piensa que esto surge de una confusión ya que en Turquía no hay yacimientos de turquesa pero eran comercializadas ahí y por entonces desde entonces la gema se asocia con el país orale didn't knew that wow that's so good that's good lore that is so interesting I love when a confusion like goes too far for the blood la turquesa es más brittle que el vidrio de una ventana común orale menor dureza presenta mayor peso específico mayor porosidad el vidrio de la turquesa es ceroso a casi vidrio y generalmente es opaca aunque puede ser ligeramente transducida yacimientos de explotación ok donde están los yacimientos España Irán Sinaí Estados Unidos y otros that makes sense hmm que fuerte thoughts very interesting origin story we like it y jade que es another en que aspecto de piedra o color es verde es azul it's green it's green I was gonna say I really like jade pero es que sabes que mira justo aquí esto ayuda mucho como en colores y cosas el turquesa digamos que es blue with some green el jade es green with some blue en cosas en temas de porcentajes you know ok so they're like in that line pero jade tiene mucho más verde I do I do like jade better than turquoise within the shades of green I like it a lot I do like jade a lot dice en Asia Central se le considera a la turquesa como un valioso talismán que simboliza el valor y la esperanza además de proporcionar éxito a los hombres enamorados y virtud a las muchachas otra creencia dice que protege la nariz y de dolencias respiratoras se sitúa bajo el signo de Tauro eso es muy interesante que tenemos nosotros como escorpios a ver piedra escorpio para escorpio los cristales que están conectados con su signo astrológico son la malaquita la piedra del poder la amatista el citrino y el cristal de cuarzo oh I like all of them they're all so witchy otras piedras otras piedras con sintonía con estordio aguamarina granate turmalina verde diamante oh thank god con cita what's a girl gonna do obsidiana rubí I love that aguamarina wait these are so many stones cuarzo, humado y topacio listen what I have learned from this is that it can be anything I want yeah I'll take it I like it obsidiana wey that's fucking amazing wey that's so bomb I love that shit I love that shit jasper rojo is very beautiful that's good I like it I do like shiny things nice nice what the fuck what's the fuck what's the cat volvió hacia mi I'm telling you me dejó en paz maybe it got to you oh my god that was so quick good job it must be so tired it really worked ahorita dejó entrar well because I think I think that's it for this episode is that it anyway we have a really good run for the time I had a lot of fun even though I got lost kind of in the beginning and in the end but I kind of like that about me I mean I always tell you yeah I like that thank you I like the I like how like siempre tenemos un plan and we sit down and we never follow it I kind of like that yes and then God laughs and laughs and laughs I think God really is like our number one listener I hope he's having fun la verdad que sí la verdad que sí en la novela de mi vida I hope he's like lol thank you for doing that shit for the plot girly you know who's having a lot of fun with this jesus he was a very funny man wey se sabe se sabe porque si no no tendría que decir en verdad los digo he's like so often todo el tiempo está diciendo ahora sí no ya en serio en serio ya o sea ya bien no estoy jugando eh ahora sí en serio stop fucking up everyone be nice ok just don't like keyword other people thank you I mean he tried to tell us he wanted to listen honestly thank you for trying that was him trying absolutely it really was ay güey nos perdimos nos perdimos todos nos perdimos todos los edits de he gave my blood sweat and tears for this I hosted I que fuerte de semana santa güey me salió y le di repost así como de que everyone needs to see this that's insane that's insane I love that shit it's so insane I love it if you guys followed me on tiktok you would hopefully el algoritmo se los puso en su camino también porque I did repost it que fuerte listen sometimes you just need to be a little insane as a treat to other swift y ni modo unhinged edits can make or break your day you know y ni modo y ni modo anyway I am really enjoying los edits de I think I'll take my whiskey y hoy compartí uno en mis close friends del yungi se los voy a poner pero en el spanglish girl yo vi uno de de patel girl what did you just said oh my god buenísimo this is so unexpected pero es que buenísimo wey es que that blow up girl good job going up amazing también el de Kylian Murphy es muy bueno wey es muy fuerte porque es yungi just taking whisky shots oh shit because he does take his whiskey nil este es como full august d before going on stage este es más de when they were young and now that like they're old también la actriz esta que la hace de en the ex file quien es no sé si no sé si es con y otro pero esta actriz es muy muy hermosa si wey her glove si wey truly she's in her prime I don't know how old she is but she's in her fucking prime and I'm she's always gonna be in her prime I approve good for her thank you for anyway el punto es que I hope you guys had fun we had fun we're sorry if we need to be I don't know more chill is not gonna happen yeah sorry for being intense insane and obsessed it will happen again you don't have to be sorry about that but yeah everybody will happen again we will continue to be a little bit insane in modo see anyway el punto es que sometimes the world is insane and we cannot help it because we do be a part of the world and we try to bring you things that are happy and nice so you can have fun and sometimes we don't and sorry that happens hope you had fun espero que al final el día you went like I learned nothing of value from this I just had some fun it was a little treat for myself that's my goal honestly you need that en la vida en la vida se necesita eso no todo necesita hacerte a deep thought pensamiento cambiante de realidad sometimes you just need to chill and hopefully you chill and that's our responsibility each week and we'll take it hope you guys have fun aquí termina el podcast sin embargo nos leemos en los comentarios si es que están en youtube y si no nos vemos en nuestras redes sociales que son y nos encontramos en the artist formerly known as twitter instagram tiktok patreon and of course youtube i hope you guys have fun if it's your birthday this week happy birthday happy birthday if it's your birthday next week keep having birthdays everyone i know things are tough right now but thank you so much for being here and i just don't mean here listening to us i mean in the world we love you we value you thank you for being here and we want to have you here in the world please stay bye bye bye